demuestra que ese impuesto no llega, o sea, si esos dineros fueran asignados a la Secretaría de Salud habría un superávit, no nos preocuparía mucho que hubiera una disminución del impuesto general que se da a la Secretaría de Salud. Ahora, yo lo único que quisiera decir es que yo los invito a que no abandonen el tema de salud los economistas como un tema fundamental, porque en todos los países europeos lo es y nosotros aquí solamente nos acordamos de la salud cuando nos enfermamos y vamos con un médico de farmacia. Gracias a ustedes, gracias a nuestros ponentes y comentaristas. El tren recorrió bien, muy bien su trayecto y llegó sólo cinco minutos tarde. Gracias.